Hola a todos, bienvenidos, gracias por tu permanencia, gracias por acompañarme y seguimos la carretera central y nos ubicamos ahora en el cruce de la avenida Javier Prado con la carretera central o avenida Nicolás Sayón acabo de escuchar al policía que refiere que ya la vía todo está libre de la carretera central y que ahora tiene que ir directo ya no pueden doblar por el lado derecho que va a haber operativos y que va a haber sanciones es que van por el lado derecho, sobre todo claro, refiero a las empresas de transporte público no hay ningún impedimento, refiere policía está informando que va a haber operativos y que ya todas las unidades de transporte público solamente tienen que transitar por esta parte, o sea ya directo, ya no pueden doblar porque va a haber operativos ya saben amigos de conductores, transportistas de las unidades aquí de transporte público ya está libre y ya tienen que ir toda la carretera central solamente claro, vehículos particulares, vehículos que a su domicilio tienen que ir por este lado izquierdo ahora sí, como pueden ver aquí ya está libre a ver, vamos avanzando ya están avisados amigos, ya está libre aquí la carretera central en esta zona, en los exteriores de la estación prolongación Javier Prado policía, personal de la ATU están informando de la reapertura aquí de la carretera central personal por esta parte como pueden ver está esta es la zona del puente Javier Prado ya está habilitado el lado izquierdo y lado derecho y todos los vehículos están transitando ya sobre todo las empresas de transporte público que tienen que seguir su ruta en esta zona el preso Santanita la ETUS ETUS PSA la expreso Santanita a ver vamos a poder cruzar por ahí al lado en esta zona a ver a ver cómo se encuentra esta zona a ver estás invitado a ver los videos que hemos realizado anteriormente cuando liberaron esta zona hace ya semanas atrás pueden apreciar cómo está aquí la apertura aquí de la avenida Javier Prado por ahí está el ingreso que hay en la estación con la nación Javier Prado y por aquí esta es la verma central queda un poco de segundo para cruzar mejor aquí operamos dos, uno ya está para el fondo está el paradero inicial el corredor rojo la ruta 201 para que se mantengan estas áreas verdes puedan colocar estas rejas un bonito día mucho sol mucha mucha también muchas personas que han salido hoy ahora sí podemos cruzar bueno toda esta zona que todavía está cercada por ahí está el tótem esta es la parte correspondiente acá la estación acá está el ingreso uno de los ingresos acá bueno está el tachado de basura están los asientos y el arbolito acá el arbolito que está ahí en salto apreciado ya es que lo hemos visto meses atrás acá está el ascensor recuerden que esta estación va a tener la escalera eléctrica más grande del Perú ya la visitaremos ya usaremos como el paso del tiempo para que lo abran pronto pues dicen en 2026 pero acá en el Perú todavía es posible puede ser antes o puede ser en 2026 ¿no? bueno seguimos esto hoy está doblando una de las unidades de la empresa de transporte San Juan Bautista vehículo por el lado izquierdo vehículo por el lado derecho está el ingreso el ascensor el ascensor seguimos acá están los vehículos por este lado está la otra zona de ingreso de la estación prolongación Javier Prado de la línea 2 del metro de Lima y el Callao para caballero 4 4 4 4 por este sale la media 4 sale el ascensor por acá está se puede apreciar a ver vamos a lo que bueno ya hemos recorrido anteriormente toda esta zona porque bueno ya está todo cerrado está se ha habilitado no lo han pintado de color amarillo y las señalizaciones correspondientes bueno ya está abierto todo y la vemos a entrar y aquí también a ver vamos vamos a cruzar porque acá no hemos ido ustedes a ver más central cercado todo bonito lo han puesto está bien vamos a cruzar vamos por el parque por esta zona si hay ingreso así por acá persona de serenazgo bueno bueno acá está libre bonito mira debe de ser todo todo hasta allá todo limpio dicen sí todo limpio ordenado muy bien muy bien qué tal buen día buen día buenos días qué tal buenos días está contento nos vemos estamos a ver si por acá miren todo bueno acá está la galería bueno eso nos retiran cómo será aquí no bueno y llegamos por aquí sigue aquí transitando los vehículos qué tal hola hola qué tal qué tal qué tal y cruzamos ahora parte del puente por allá bueno como pueden ver ya los vehículos están transitando por esta parte el ingreso para los que no saben de la estación por la estación Javier Prado lado izquierdo por esta zona lado derecho por esta parte y esta es toda la avenida Javier Prado y esta parte es la carretera central muy bien amigos me voy despidiendo muchas gracias por tu compañía y nos vemos hasta el próximo video agradecido volveremos a ver cómo sigue avanzando lo que es ya liberación rehabilitación dice no la apertura la apertura de lo que es las vías aquí externas de lo que es la carretera central muchas gracias será hasta la próxima nos vemos vamos Gracias por ver el video.